Bien, vamos a ver algunas propiedades del álgebra de Dirac. Bien, básicamente que es bastante interesante, hemos visto algunas cosas, sabemos lo que es una base ortonormal. De tal manera que, bien, verifican esta relación con la delta de Kronecker. Que significa que, bueno, análoga a los vectores de R cubo y J y K, ¿de acuerdo? Y bueno, tenían diversas propiedades que hemos visto, la relación de cierre, que son linealmente independientes, que se puede expandir cualquier vector de una manera unívoca en función de esas tres, etcétera, etcétera. Bien, también habíamos visto que la función de onda, una función de onda que puede tener una forma así, z1, vamos a ponerlo bien, una representación de números complejos, perdón, lo estoy poniendo mal, esto sería la representación de un bra, no de un ket, ¿eh? Vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo bien, si yo coloco aquí un ket, pues yo tengo una función de onda así, que va a tener una representación. Bien, y si el ket yo lo, digamos, lo represento como umbra, pues lo que hago es que lo escribo en una forma fila y hago los complejos conjugados. Bien, el álgebra de Irak, llamamos álgebra de Irak cuando resulta que no vamos a estar todo el rato escribiendo, hay que saber que esto es una fila y esto es una columna, pero no vamos a estarlo todo el rato escribiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, yo sé algunas cosas, yo sé si, por ejemplo, yo multiplico a por el ket y yo sé ya que es como multiplicar el escalar por todo cada uno de los, de sus miembros. Y lo puedo escribir así, meter a dentro del ket, ¿lo ven? Meter a dentro del ket. Bien, ¿y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas del álgebra de Irak que pueden ser, pues, bastante útiles e interesantes. Si yo tengo lo que he hecho antes, un escalar por un vector y de repente hago el conjugado. Pues, si hago el conjugado, este término pasa a estar conjugado y este pasa al espacio dual, ¿de acuerdo? Y se conjuga todo lo que hay dentro. Y entonces, si este entra aquí dentro, ya no hace falta conjugarlo porque al estar aquí dentro ya está directamente en el espacio dual, ¿lo ven? Se conjuga si queda afuera como un escalar que puede multiplicar a un bravo o un ket, pero si está dentro no hace falta. Es decir, si yo tengo esto de aquí y lo conjugó, pues, de alguna manera lo pasa al espacio dual, pero cuando yo en esta anotación paso al espacio dual, va implícito que he conjugado todos los elementos que hay dentro, todos los valores complejos. Mientras que si lo dejo fuera, tengo que conjugarlo, ¿lo ven? Explícitamente. Y cuando entra, como está entrando al espacio dual, tengo que cambiar de conjugado, conjugar, el conjugado es no conjugar, ¿vale? De acuerdo, lo ven así, de tal manera que esta operación, vean que es coherente esto con hacer esto de aquí, ¿vale? Entonces, básicamente, el álgebra de Irak consiste en hacer lo siguiente. Si yo tengo un escalar en el espacio dual por un bra, el escalar sale fuera del bra, lo saco de la matriz conjugándolo. Y si yo tengo un escalar por un ket, no en el espacio dual, sale fuera sin conjugar, ¿lo ven? Esto es básicamente lo que se llama álgebra de Irak, ¿vale? Álgebra de Irak. Y es un truco, de alguna manera, o una anotación, o una manera de no estar operando todo el rato con matrices, sino, y eso luego se va a usar en mecánica cuántica, que es usar las relaciones de cierre y todo ket y brat, 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 por qué, y no estar todo el rato escribiendo filas por columnas, aunque en el fondo son filas por columnas, ¿vale? Que todos son columnas y representaciones en el espacio dual que son filas, ¿vale? Y se conjuga todo. Pero entonces, un poco, siguiendo esta anotación, podemos ahorrarnos el estar escribiendo todo el rato filas y columnas, que bueno, que hay que saber un poco cómo funciona. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Vamos a ver un pequeño problema. Supongamos que tenemos una base, dada la base, vamos a ponerla así, un sub i, una base ortonormal, por supuesto, ortonormal, con relación de cierre, todo es linealmente independiente, todas las propiedades, ¿vale? Y en esa base tenemos dos ket, uno que le vamos a poner una forma, pues bueno, una forma con partes reales, partes imaginarias, para un poco que queden claros los conceptos, y tengo otro ket aquí. Vale, tengo dos ket, y el problema me dice, calcula, pues, el dual del primer ket, el dual del segundo ket, y el producto interno de este por ket. Este de aquí, y también me dice que si quiero calcular el producto interno contrario, ¿vale? Que va a ser bueno el conjugado del anterior, pero bueno, esto habría que demostrarlo, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ver si lo hacemos siguiendo la algebra de Irak, y no usando, porque esto todo lo podemos escribir, ya lo saben, en formato de matrices, y todo este tipo de cosas, porque claro, son los coeficientes, y pasar de filas a columnas, vamos a ver si lo hacemos siguiendo el algebra de Irak. Bien, si yo sigo la algebra de Irak, el bra asociado a este ket, miren que tengo que conjugar, que conjugar sería dosis, vamos a hacerlo despacito, menos tres, menos tres, el tres no la afecta, porque es real, más y conjugado por un sub tres, ¿lo ve? Entonces, bueno, esto ya, si opero un poquito aquí, me queda esto es menos dosis por un sub uno, menos tres por un sub dos, menos y por un sub tres, ¿vale? Y el otro vector, si calculo el bra, bueno, voy a hacer un poco más rápido, sería el tres por el un sub uno, ¿lo ve? Menos dos por el un sub dos, y miren que además está toda la parte real, no se cambia ningún signo, ¿vale? Para que quede claro, cuatro por un sub tres, ¿vale? Este sería, bien, la, esta solución de esta parte, la primera parte, solución de esto y solución de esto, ¿vale? Ahora nos piden que calculemos este producto, este producto interno, tenemos este que es el conjugado, lo voy a escribir aquí, por este de aquí, ¿bien? Pues sencillamente escribo tres por un sub uno, menos dos por un sub dos, más cuatro por un sub tres, Entonces, todo lo multiplico por esta función de onda, de aquí arriba, ¿eh? La del, el ket, ¿vale? Dos y por un sub uno, menos tres por un sub dos, más y por un sub tres. Bien, vamos a hacerlo aquí para que se haga bien, ¿vale? Bien, pues cuando voy a hacer este producto, resulta que como es ortonormal y verifican esto de aquí, un sub i por un sub j, va a ser igual a una delta de Kronecker, todo lo que sea diferente no me va a contribuir, es decir, un sub uno por un sub dos va a ser cero, un sub uno por un sub tres va a ser cero, un sub uno solo no va a ser cero, cuando multiplique a un sub uno, el dos con el dos y el tres con el tres. Pues si hago eso, me va a salir esto, seis i por un sub uno por un sub uno, que es igual a uno, y luego tengo menos por menos más, más seis, un sub dos por un sub dos, que también va a ser igual a uno, y luego tengo tres por tres, que va a ser cuatro i, un sub tres por un sub tres, que también va a ser igual a uno, ¿vale? Esto será uno, esto será uno y esto será uno, que va a ser en total seis más diez i, ¿lo ven? El resultado, ¿vale? Seis más diez i, claramente, claramente. ¿Vale? Pues bueno, si yo ahora tengo que calcular el contrario, pues si lo hago, me voy a encontrar con lo siguiente, es decir, tengo, este voy a calcular ahora el contrario, este de aquí por este de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo he borrado, pero pone este el conjugado, bueno, lo hacemos en un momentito, que es fácil, menos dos i por un sub uno, menos tres por un sub dos, menos i por un sub tres, ¿vale? Este sería el conjugado de este, y este de aquí abajo sin conjugar, tres un sub uno, menos dos un sub dos, más cuatro un sub tres, vamos a ponerlo aquí para que nos quede bien en relación, ¿ok? Pues lo mismo, hay que multiplicar todo, que no quede solo los vectores consigo mismos, uno con uno sería menos seis i por un sub uno con un sub uno, luego quedaría menos por menos más, más seis u sub dos por un sub dos, y luego quedaría el menos cuatro i, perdón, falta esto de aquí, sería i por esto, con el uso tres menos cuatro i por un sub tres, menos cuatro i por un sub tres, que también sería igual a uno. Y esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí va a ser seis menos diez i. Y miren que es exactamente el conjugado de lo que hay arriba, claro, porque hay una propiedad que vamos a marcarla aquí, que no la habíamos puesto, que la habíamos puesto en los últimos días, que esto conjugado es lo mismo que esto sin conjugar, es decir, podemos invertir el orden del elemento de este producto interno conjugándolo, es decir, y efectivamente lo que nos ha pasado, si conjugamos esto de aquí, obtenemos el conjugado del de abajo, ¿lo ven? Así que todo está perfecto, ¿vale? Pues nada, bien, esto ha sido un ejemplo de la algebra de Dirac, ¿vale? Así que todo está perfecto, ¿vale?